¿Qué es la Fiscalía General? Ante las carreras ampliamente conocidas de Alejandro G.R.T.Z. Manero y Bernardo Batiz, secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal y Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, se presenta sangre nueva para disputar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Política, política acusados de desvío, ahora manejan Secretaría del Bienestar, tal es el caso de, entre otras, Eva. Verónica de Gifs Zárate, licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Panamericana. Y maestría en Derecho Procesal. O Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria, quien se tituló con mención honorífica como licenciada en Derecho. Y con el doctorado, ambas por la UNAM, es egresada de la Tercera Escuela de Verano en Dogmática Penal y Procesal. Penal, de la Yorka August Universität Göttingen en Alemania. Otro aspirante es Luis Manuel Pérez Hacha, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctor en Derecho por la UNAM. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. No te pierdas. Tras auditoría, detectan anomalías en la Cámara de Senadores Amperfil Mases José Alberto Rodríguez Calderón, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, maestría en la Universidad de Salamanca, España y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ernesto López Saure, es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona. También cuenta con estancias de investigación en la Universidad de Múnich, Alemania. Política prevén periodo extraordinario para elegir a nuevo fiscal política desaparece en el Banco Unión Progreso de César Duarte.